En la Asamblea Departamental continúa su segundo debate del Plan de Desarrollo Departamental. Allí pasan los diferentes secretarios del Gobierno Departamental para que expongan ante los diputados. Ya estamos en segundo debate, ya ayer hicieron la exposición de los diferentes renglones, la participación de los secretarios, de todo el equipo de Gobierno Departamental, y hoy ya es finiquitar, es la exposición plena dentro de cada concepto que de cada uno de los diputados, frente a lo que ya se argumentó, frente a lo que se propuso en la Comisión, porque es otro tema que ya a estas alturas hay unas correcciones puntuales de muchas apreciaciones que viene haciendo la comunidad, y hoy vamos a ya definir a la votación el segundo debate, y muy seguramente, como lo hemos dicho todos y cada uno casi que al unánime, es un plan de desarrollo muy articulado, de manera muy participativa, y muy seguramente hoy pasa ya en segundo debate. Para el diputado del Partido Liberal, Carlos Hernández, con el Plan de Desarrollo Participativo se pudo organizar un buen plan para el Departamento de Arauca. Indiscutiblemente tuvimos que a la cabeza del señor Gobernador, desde el mes de enero, prácticamente hicimos un recorrido, afortunadamente no estábamos viviendo el tema de la pandemia, entonces esa orientación que dio el señor Gobernador, de hacer un Plan de Desarrollo Participativo, se ha reflejado hoy en esas siete líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, pero también es cierto que cada uno de los secretarios, de los diferentes secretarios a la cabeza de la Secretaría de Planeación, hay que decirlo, se han empoderado, y eso nos ha permitido dos cosas fundamentales. Primero, que ha sido un Plan de Desarrollo dirigido de manera, digámoslo así, valga la redundancia, directa a la población en el tema de las redes sociales, y eso nos ha permitido hacerlo más participativo, muchas cositas que estaban ahí de forma, más no de fondo, se han corregido, se han vinculado, y hoy por hoy esperamos que en segundo debate, en el tema de la votación, pues muy seguramente va a ser una votación unánime en función de que pase este Plan de Desarrollo. Según los diputados, el gran problema son los pocos recursos que tiene el Departamento de Arauca para esta vigencia. Y es la cara dura de este proceso. Estamos hablando de un Plan de Desarrollo de un gobierno anterior, en el cuatro año anterior, hablábamos de casi dos billones de pesos, y estamos aprobando aquí un Plan de Desarrollo con 1.4, casi 1.5 billones de pesos, lo que quiere decir que perdimos 500 mil pesos de libre inversión que era el desahorro del FAE y otras circunstancias. Eso nos obliga a entender la dinámica, y hoy lo que hemos hecho es dos cosas fundamentales, y hay que darle las gracias al Gobernador por la visión que ha tenido. La primera, que se ha permitido dentro del cuatrenio proyectar una cofinanciación de más de 200 mil millones de pesos, porque aquí lo que hay que hablar es que hay que cofinanciar para permitir la gestión de todos y cada uno de los dirigentes sociales, políticos, gremiales, el señor Gobernador con su equipo de gobierno, y eso nos va a permitir generar una dinámica para tratar de compensar un Plan de Desarrollo de los más bajos en todos los tiempos. Estamos hablando de menos de 500 mil millones que hoy por hoy está por debajo del Plan de Desarrollo de este cuatrenio 2020-2023. Entonces, si hay una dificultad, hay unas proyecciones dentro del presupuesto, pero los números no nos favorecen enormemente como lo quisiéramos todos los araucanos. En el transcurso del día, la Asamblea Departamental aprobó en su segundo debate el Plan de Desarrollo del Departamento de Arauca.